¡Hola, hola! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí encontrándonos nuevamente con una clasecita muy bonita, una clasecita muy lúdica para poder jugar tú, yo, mamá, papá y todos los que están en la casa. El día de hoy, nuestro tema en comunicación es seguimiento de instrucciones. Ay, ¿pero qué es el seguimiento de instrucciones? Es hacer todo lo que te digan. Sí, vamos a empezar con una linda cancioncita que nos va a instruir, nos va a guiar. La canción del espejo. Solo tenemos que hacer lo que dice la canción. Espera. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer todo lo que dice la canción, ¿ya? Codo, mejilla, mejilla, frente, codo, rodilla, frente, rodilla. Codo, mejilla, mejilla, frente, codo, rodilla. El juego del espejo es muy entretenido, atento y concentrado, no hayas ningún ruido. Un dedito en la nariz, otro dedo en la ceja, un dedito en los labios, otro dedo en la oreja. Un dedito en la oreja, 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 nariz, labios, seca, nariz, labios, oreja, 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 nariz, labios, seca. Es muy entretenido, atento y concentrado, no hayas ningún ruido. Es muy entretenido. Atento y concentrado, no hayas ningún ruido. ¿Qué sigue? Escucha. Codos al frente, codos atras, codos abiertos, codos cerrados, codos al frente, codos atras, codos abiertos, codos cerrados. Al frente, adheres abiertos, codos cerrados, codos abiertos, codos abiertos, codos abiertos. . El juego del espejo es muy entretenido, atento y concentrado, no hagas ningún ruido. El juego del espejo es muy entretenido, atento y concentrado, no hagas ningún ruido. ¡Qué lindo! Muy bien chicos, y hemos visto la canción del espejo, la hemos escuchado, nos hemos agarrado, nos dijeron que nos agarramos la ceja, luego la nariz, las orejas, los labios, las mejillas, codos abiertos, codos cerrados, atrás, adelante, las rodillas también, ¿qué más nos agarramos? La frente, muy bien chicos, qué bonito, esta clase es muy sencillita, aquí nosotros tenemos nuestro libro, ah, se lo voy a presentar aquí, porque aquí también tengo los lentes mágicos, ¿dónde están? Aquí están los lentes mágicos, muy bien, aquí vamos a poner nosotros nuestra fotito. Muy bien, aquí tenemos la foto del cuaderno, a ver, de nuestro librito, y vemos aquí a Cami, ¿de cierto? La vemos a Cami. ¿Qué nos dice? ¿Qué instrucciones nos dan? Nos dan la siguiente instrucción, pega dos botones para representar a sus ojos. Ahí está, ahí está, un botón y dos botones. Para representar a sus ojos, vamos a pegar dos botones. Luego, dice, dibuja con un plumón de color rojo, una línea curva, así curva, una línea curva para su sonrisa. Después nos dice, nos está dando instrucciones. Pega lana picada sobre su cabello de color marrón, lana picada de color marrón sobre su cabello. Y luego me vas a poner la fotito. ¡Qué linda! ¡Mira cómo está Cami! La vamos a dejar muy linda. ¡Guau! Muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a ver algunas otras cancioncitas más, algunas cancioncitas más que hemos preparado como seguimiento de instrucciones. Me levanto, me levanto, miro al cielo, miro al cielo, con una mano, con una mano, lo señalo, lo señalo, toco la campana, toco la campana, tan, 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 tan. Ya vienen los niños, ya vienen los niños, vamos a jugar, vamos a jugar, con mis manos, con mis manos, lavo mi cabeza, lavo mi cabeza, limpio el piso, limpio el piso, y pongo la mesa, y pongo la mesa. Con mis dedos Con mis dedos Todo lo señalo Todo lo señalo Juego a la arañita Juego a la arañita Y ato mis manos Y ato mis manos Doy un paso Doy un paso Otro para atrás Otro para atrás Me miro las medias Me miro las medias Me vuelvo a sentar Me vuelvo a sentar Ya termina Ya termina Esta canción Esta canción Con una mano Con una mano Le digo adiós Le digo adiós Le digo adiós Muy bien chicos Adiós Besitos Muy bien chicos Qué bonito Qué bonita canción A ver Vamos a ver Y así Podemos Bien chicos A través de una canción Nosotros seguimos instrucciones Ya hemos visto la tarea Hemos cantado con tiempo de sol Y vamos a hacer otra cancioncita Donde también nos dicen Algunas instrucciones Vamos a verlo Vamos a ver A prestar atención Que ya empieza la canción A prestar atención Que ya empieza la canción Que venga todo el mundo Ya viene Salomón Que venga todo el mundo Ya viene Salomón Ya están todos aquí Yo les propongo un juego Muy bueno y divertido Bailar con todo el cuerpo Siguiendo al capitán Yo les propongo un juego Muy bueno y divertido Que nadie quede quieto Vamos a disfrutar Las manos bien arriba Se nos pegaba arriba Las manos para abajo Como un escarabajo Acudimos la cola Que no se muevan sola Ahora a saltar Esto sí que es bailar Hoy hemos aprendido El juego de imitar A la cuenta de tres Juguemos otra vez Hoy hemos aprendido El juego de imitar A la cuenta de tres Juguemos otra vez Tiro Uno Dos Tres Las manos bien arriba Se nos pegaba arriba Las manos para abajo Como un escarabajo Sacudimos la cola Que no se muevan sola Ahora a saltar Esto sí que es bailar A prestar atención Que termina la canción A prestar atención Que termina la canción Ahora digamos chao Nos vemos, Salomón Ahora digamos chao Nos vemos, Salomón Adiós, Salomón Adiós, Salomón Muy bien, chicos Qué bonita esta clase Qué bonita la clase De seguimiento de instrucción Entonces ya nosotros hemos visto aquí Que tenemos a Camila Y ya sabemos lo que vamos a hacer No es cierto Tienen que pegarle dos botones Representando a sus ojos Tenemos que dibujar Con un plumón rojo Con una línea curva Su boquita Y en el cabello Le vamos a pegar lana marrón Si tú tienes Tenemos que buscar la lana marrón ¿Ya? En caso no tengas lana marrón Bueno, lo puedes reemplazar Con lana negra O de preferible Con algún Algún elemento que tengas Que pueda reemplazar A la lana marrón La ropita se la pintas Es Seguimiento de instrucciones Es un curso muy Es un tema muy sencillo Muy facilito Entonces chicos Yo me voy cantando Con ustedes Una cancioncita Me gustó la canción Del mono Del mono Salomón ¿La escuchamos otra vez? Mono Salomón ¿Dónde estás? El juego de la imitación A ver Mono Salomón ¿Dónde estás? Aquí está Vamos a pintar A prestar atención Que ya empieza la canción A prestar atención Que ya empieza la canción Que venga todo el mundo Ya viene Salomón Que venga todo el mundo Ya viene Salomón Yo les propongo un juego Muy bueno y divertido Bailar con todo el cuerpo Siguiendo al capitán Yo les propongo un juego Muy bueno y divertido Que nadie quede quieto Vamos a disfrutar Las manos bien arriba Se nos ve la barriga Las manos para abajo Como un escarabajo Sacudimos la cola Que no se mueva sola Ahora a saltar Esto sí que es bailar Hoy hemos aprendido El juego de imitar A la cuenta de tres Juguemos otra vez Hoy hemos aprendido El juego de imitar A la cuenta de tres Juguemos otra vez Uno, dos, tres Las manos bien arriba Se nos ve la barriga Las manos para abajo Como un escarabajo Sacudimos la cola Que no se mueva sola Ahora a saltar Esto sí que es bailar Uno, dos, tres Uno, dos, tres Las manos para abajo Como un escarabajo Como un escarabajo Sacudimos la cola Que no se mueva sola Ahora a saltar Esto sí que es bailar A prestar atención, que termina la canción A prestar atención, que termina la canción Ahora digamos chao, nos vemos Salomón Ahora digamos chao, nos vemos Salomón Adiós Salomón Chao amiguitos, nosotros también Nos vamos y nos vemos hasta la próxima clase Hoy día solamente en el Zoom Porque nos toca solamente una clasecita Y nuestro tema fue seguimiento de instrucciones Hacer la tareita de la página 21 Nos vemos, adiós